Aún guardo la esperanza de que algún día serás mía No logro quitar de mi mente esa idea todavía La foto que robé de tu Facebook miro día a día Lo más probable es que si no te tengo moriría Y no sé cómo voy a ser sin ti Y no sé, no sé sobrevivir Gracias a esta obsesión, te confuse esta canción Y tú no entiendes, girl, lo que hay en mi corazón Te quiero, te adoro, te amo, te anhelo Te quiero, te adoro, te amo, te anhelo Te quiero, te adoro, te amo, te anhelo Dime que sí, baby Aún guardo la esperanza de que algún día serás mía No logro quitar de mi mente esa idea todavía La foto que robé de tu Facebook miro día a día Lo más probable es que si no te tengo moriría Y te tendré, juro por Dios que sí Aunque sea en el año 3000 Te pido que me entiendas Necesito que te vengas No hay nada que me detenga Serás mía, venga quien venga Te quiero, te adoro, te amo, te anhelo Te quiero, te adoro, te amo, te anhelo Te quiero, te adoro, te amo, te anhelo Dime que sí, baby Aún guardo la esperanza de que algún día serás mía No logro quitar de mi mente esa idea todavía La foto que robé de tu Facebook miro día a día Lo más probable es que si no te tengo moriría This is the Vegas The perfect melody DJ Ever in the fucking beat Llegaron los bad boys Voy, 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 voy Y ya por ti voy